El amor se acabó, esa flama se apagó Ella decía que me amaba, pero solo ella juegó Todo eso terminó, no regreso, no, ya no Ella lo único que daba era tristeza y dolor Ya no quiero ni saber de ti, tú ya no vales nada para mí Tus recuerdos yo los destruí, y con el tiempo yo aprendí Que no tengo que dar lo mejor de mí, solo así aprendí Me arrepiento de todo lo que te di Y me dejaste, solo me abandonaste, pinche cupido me traicionaste Yo confío en ti, y mírame como me pagaste Te mamaste, en flecharme, en una morra que no supo valorarme Pero si supo engañarme, y el tiempo que te di Lo desperdicie, que tonto fui, te deseo buena suerte Por mi camino no quiero volver a verte Ves que se siente que te rechacen y te aparten No es mi culpa que te hayas querido con ese, con ese tipo aquel Que no supo valorarte, mi modo, nena, te toco perder Te toco perder Te toco perder El amor se acabó, esa flama se apagó Ella decía que me amaba, pero solo ella juego Todo eso terminó, no regreso, no, ya no Ella lo único que he dado era tristeza y dolor Neta que yo si te extraño, como que no si me hiciste un daño Pasan los años y ya no te veo, quien dice que no si sentí yo feo Que te alejaras, que te marcharas y que te fueras por puras mamadas Muchas llamadas y todas siempre han sido colgadas Créeme que si te extrañaba, pero en él Créeme que ya no te quiero ni ver Vete a la mierda mujer, vete con él Créeme que ya no te quiero, si fui sincero Te fuiste si no dijiste ninguna razón Pero hoy hay alguien más que está en mi corazón Y el amor como a ti lo hacía Y creo que hasta algo mejor Tú para mí fuiste un pinche error Solo un capricho, si hasta mi carna la me lo había dicho Ya no te quiero en mi vida Esta canción es una despedida Solo un capricho, si hasta mi carna la me lo había dicho Ya no te quiero en mi vida Esta canción es una despedida Una pinche despedida El amor se acabó Esa flama se apagó Ella decía que me amaba Pero solo ella juego Todo eso terminó No regreso, no, ya no Ella lo único que daba Era tristeza y dolor El amor se acabó Esa flama se apagó Ella decía que me amaba Pero solo ella juego Todo eso terminó No regreso, no, ya no Ella lo único que daba Era tristeza y dolor Ostra vez, no, ya no No regreso, no, ya no Ella morreu No regreso, no, ya no Ella es una web Ella es un bon conveyan